Lo 9-5-2022, en la voz de Carlos Sánchez, el CAS, para ti Johnny Fields, esto que dice, hoy, hoy me iré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré, mi amor Johnny Fields, para ti, lo nuevo no, hoy me iré, en la voz del CAS, hoy con la gente de Rico San Miguel Para toda la familia Sánchez, con la suerte de cariño, Freddy, feliz cumpleaños Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, yo pude saber, un poquito de ti Sin culpa no es sonido, me enamoré, sin comprender Cielo de pasión, si no vi, tu vela de tu piel, es amargo desde él Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es tenido, no querés saber, ni un poquito de ti Como dice Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es tenido, no querés saber, ni un poquito de ti Mi corazón es tenido, no querés saber, 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 Mucho le hiciste sufrir y no quiero saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es querido y no quiero saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es querido y no quiero saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es querido y no quiero saber ni un poquito de ti Para Llanco Cerrón Salud para Llanco Cerrón, ayer Trujillo El Trujillano de Oro Claro, el nuevo jane chiclayano, Llanco Cerrón Basura ¡Ay! Feliz Puebla, yo salí, primo Frey A Flaminas Sánchez ¡Tuy! Era Jean-Pierre Sánchez Para María Sánchez Oígame Era Mijael, a gente Cañete Hoy me iré Esta bonita novedad música, chicos En la voz de Carlos Sánchez, el cast Lo más reciente de los nuevecinos Hoy me iré Ahora que sí, ya para saludar a nuestros amigos Freddy El día de su cumpleo, tal que se vacila Nacho Ahí no, Nacho Seguindo el fallo, venga